La Cónica Crónica Astronomos canadienses hallaron otro planeta que tiene abundante agua, según los estudios muestran. Es un planeta cercano fuera de nuestro sistema, a 100 años luz del nuestro, y aunque parece estar cerca, no se hagan ilusiones que esa distancia es tremenda. De consistencia rocosa y algo mayor que la Tierra, dicho planeta parece depender de dos estrellas. Varias preguntas me asaltan alrededor del planeta. ¿Acaso es potable el agua que su superficie nega? ¿Habrá vida superior dotada de inteligencia? ¿Será hostil para el humano la atmósfera que allí impera? ¿Y quién llegará primero, la NASA y su parentela? De una cosa estoy seguro, si son ellos los que llegan. Cuando lleguemos los otros, nos venden agua en botella, con sabor a Coca-Cola, a limón, naranja y fresa. Escribió el oriundo de Jobao.